¡Hello mi gente! Les saluda Randy Cuevas, tecladista y miembro de la banda Los Ravanes, aquí con Akai y compañía Almano. ¡Yes! Bueno, yo soy músico de los 10 años, desde Chiriquí comienzo y me meto a la banda de música con mi hermano. De ahí vengo, saltándome un poquito los años, vengo a estudiar a la universidad en Panamá y comenzamos a tocar en bares. De ahí conozco, o vamos a decir, Emilio estaba en un bar, me escuchó tocar y me dijo oye, ¿tú quieres tocar con Los Ravanes como tecladista invitado? Y así fue que comienza en el año 97, 1997, mi historia con Los Ravanes. Obviamente mi historia venía un poco antes, cuando yo conocí a Ravanes con su primer disco, en la cual yo era fan de la banda. Compré el primer disco, el CD, y fue súper cool que me hicieran esa propuesta porque yo comencé reemplazando al tecladista que estaba en esa época y cuando él no podía, pues iba yo. Y así comienza pues la historia de Randy Cuevas en Los Ravanes. A nosotros nos correspondió entender muy temprano, justo cuando entra la pandemia, que primero asimilar, en la primera semana y media fue asimilar que más de 35 fechas no se iban a dar porque cuando recién sale y anuncian que iba a haber un lockdown, nosotros dijimos bueno, aguanta, espérate, aquí esto va a tomar unos tres meses y ya estamos listos, reponemos las fechas, tal, tal, tal. De repente como que lo que se estaba dando no era tan prometedor y fue como una semana y media, dos semanas en la cual comenzamos entonces a diseñar qué íbamos a hacer. Muy, muy, muy pronto y como algo de verdad divino, providencial, llegó la idea de cómo podíamos hacer los lives online y comenzamos a desarrollarlos y luego vinieron las marcas y dijeron, ¿sabes qué? En Puerto Rico una marca dijo, una marca de cerveza, dijo, ¿sabes qué? Quiero a Los Ravanes Live para entusiasmar a la gente y comenzamos, así salió eso, salió Back Credomatic también para Honduras, si no me equivoco, creo que fue el primer país, luego Costa Rica, El Salvador, comenzaron todas las marcas, gracias a Dios, como a entender que también querían un pedacito de lo que nosotros podíamos ofrecer y así comenzamos entonces a subsistir en este mar de preocupaciones y de cosas que se daban alrededor de las cosas que no podíamos hacer. Entendimos que sí habían cosas que podíamos hacer y fue interesante porque al final son cosas que nos quedan todavía hoy día, como por ejemplo, nosotros recorremos todo un país haciendo entrevistas, sobre todo Emilio, que es el frontman, haciendo entrevistas cuando antes teníamos que ir al país, montarnos en una guagua, en una fugoneta para ir al lugar y llegar a las entrevistas, ahora no, ahora simplemente hacemos una cuestión online y estamos presentes sin estar ahí en el país, pero más o menos así la llevamos en pandemia. Bueno, más que una primicia, yo quiero hablarles de algo que a nosotros ahorita mismo nos tiene súper motivados, contentos, felices y es nuestra nominación al Grammy americano, Grammy Awards, como se le conoce en su sigla en inglés o en su pronunciación en inglés y de verdad que es un disco en el cual somos parte del disco, se llama Actívate de 123 Andrés y la canción se llama La Patineta, con la cual participamos Wayne Blades, Roberto Delgado, nosotros y 123 Andrés. Eso nos llena mucho de emoción porque sabemos lo difícil que es siquiera ser nominado a este álbum y de verdad que, quién sabe, nos traemos el gramófono para acá, así que muy contentos con esta nominación al Grammy americano Los Rabanes.